Alrededor de 9.000 personas acudieron al parque infantil, donde el ayuntamiento y el sistema DIF Navajoa celebraron el Día del Niño, rodeados de un ambiente de alegría, diversión, juegos y premios, en el que disfrutaron gratuitamente de todas las atracciones del centro de diversiones, tanto mecánicas como acuáticas. La presidenta del DIF Navajoa, Luli Ruy Sánchez de Silva, expresó su emoción por ver a tantas familias reunidas. Ese ha sido el objetivo de la paramunicipal que representa. A todo el personal del DIF le da gusto que estén aquí y que también pasen un día especial en compañía de sus padres y seres queridos. Agradeció que se hayan tomado un momento para pasar una tarde agradable con su familia. Por su parte, el presidente municipal de Navajoa, Raúl Silva Vela, felicitó a todos los niños. Señaló que es un orgullo que Navajoa pueda tener una celebración del Día del Niño tan alegre, con tantos pequeños y padres preocupados por su bienestar, y los invitó a que esto se replique todos los días del año. Los niños recibieron regalos sorpresa. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informó para las noticias Tomás Valenzuela.